Bueno, lo que quiero hablar el día de hoy, y demuestro a la gente que está en directo, es sobre esto de acá, que a partir de... Bah, hace un par de semanas aparece en la aplicación de Uber, vieron que... Esta es una screenshot, no es de este momento, hoy estamos... ¿Qué es? Hoy es jueves a la mañana, claramente el mapa no está así. Pero, vieron que ahora el mapa marca la tarifa dinámica, que es esta de acá, que, bueno, la ven desde siempre, la vemos así desde siempre, no, hace mucho tiempo. Pero ahora marca también este gris, con unos signos de pesos, que no sabemos a qué refiere, porque, en un principio pensamos, esto quiere decir que vamos a ganar acá más plata, o sea, tipo, hay tarifa dinámica, pero ¿de cuánto? Porque si pones signo de pesos, como que es una sorpresa, una caja de Pandora, y no me gustan las sorpresas, quiero saber cuánto voy a ganar. Porque ya, de hecho, estos 705, no quiere decir que acá te paguen 705 pesos extras, porque funciona mal, y es como que te paga a veces más, a veces menos, es como curioso. La tarifa dinámica de Uber, como que para mí no funciona bien, yo me guío por las manchas, mientras más intensas son, y más alto el número, sé que voy a ganar más, pero no quiere decir que yo vaya a ganar esto más, ¿ok? Es lo que, de un principio lo que hablo de la tarifa dinámica, que ya está en Buenos Aires hace meses. Pero, ahora se incorporó esta de acá, esta gris, que tiene signos de pesos y no sé qué onda. Vamos a leer lo que Uber nos contó. Dice, mapa de actividad de ganancias. Esto es lo que mandó, va, lo que aparece en la aplicación. ¿Qué representa el color gris? Las zonas grises indican que se prevén ganancias altas para la hora siguiente al momento en que se actualizaron los datos. Cuanto más oscuro sea el gris, mayores serán las ganancias. O sea, esto estamos hablando de que cuando usan la palabra prevén es porque es un estimado, y todavía usa el tema de intensidad de color, ¿no? O sea, mientras más gris, más grandes las ganancias. Cuando estás en la zona gris, dice, En estas zonas podrías generar, el podrías quiere decir que no es seguro, también, es una palabra que no nos gusta. Generar ganancias superiores al promedio para esa hora en tu ciudad. Dos asteriscos. También, cuando hay asteriscos, es algo que hay que poner el ojo después y leer bien la letra chica porque tampoco no nos gusta. Para obtener las ganancias potenciales más altas, navegá hasta los símbolos de dinero. Claramente nos dice que, si vamos hacia los símbolos de dinero, probablemente ganemos más. Probablemente. ¿Cómo crear Uber? Combinamos las ganancias históricas de los últimos 28 días con las condiciones del mercado. Promociones, tarifas dinámicas y tiempos de espera actuales. Más asteriscos. O sea, esto es algo que no es seguro. Está bien igual, porque no nos pueden prometer algo, porque de repente si muchos pasajeros piden autos y se corta la demanda, porque de repente los pasajeros no quieren salir más, no quieren viajar más, o consiguieron viajes por otra aplicación, claramente no pueden prometernos de que vamos a ganar tanto o cuanto. Es lógico que, o sea, tienen que hacer esto de poner, podrías, se prevén y esas cosas. Pero el tema es que estas manchas, en un principio les puedo decir que más es lo que confunden que lo que ayudan. En un principio, acá tenemos esta parte de los asteriscos. Dice, estos datos solo tienen fines informativos y no constituyen una oferta de ganancias. Las ganancias reales varían y dependen de factores como la demanda, hora del día, ubicación, cantidad de viajes efectuados y duración de viajes. Las ganancias promedios se basan en las que obtuvieron los socios de la app que hicieron viajes en las últimas 4 semanas en tu ciudad en momentos y áreas similares. Las ganancias históricas se basan en los montos por viajes que generaron los socios de la app que estuvieron conectados al menos... Bueno, es como que, igualmente esto ustedes lo leen más rápido que yo, que lo hable yo, es medio al pedo. Así que, es como que usan esta inteligencia artificial del software para prever el tema de la... De predecir cuando va a haber más trabajo o no. No está mal, porque de hecho... Uy, esto quiere decir que tengo un software... Eh, trucho. Perdón, Adobe, disculpen. No está mal que quieran prever el tema de las ganancias, porque se puede. Imagínate, si nosotros podemos, sabiendo que los fines de semana hay más trabajo, Uber que tiene, o sea, la aplicación que tiene un montón de datos y los programadores y todas esas cosas que yo no entiendo nada. Nosotros también no entendemos nada, por algo estamos manejando. Tiene sentido de que puedan prever estas cosas. El tema es que, no sé si esto suma o cuánto suma, porque si yo ahora veo el mapa... Perdón, eh, que se me... Yo veo ahora este mapa. Y uno puede pensar de que me interesa más todo lo que está en color rojo y sé que tiene tarifa dinámica. No esto que se supone que tiene. En un principio digo, esto está hecho. Por ejemplo, acá. Miren acá. Esto es tarifa dinámica, ¿no? O sea, los puntos, estos apenitas son tarifa dinámica. Estos que son manchas más fuertes. Las que son más claritas son simplemente estimación de ganancias altas. Entonces, como que decimos, hubiera sido esto para confundirnos, para que las manchas... Como que es un engaña pichanga, onda. Vení, vení, que hay tarifa dinámica, pero al final no hay nada. Uno, si piensa desde el lado triste o del lado malo, lo piensa así. Yo no elijo pensarlo así porque, sinceramente digo, ya está. O sea, voy a tratar de amoldarme a esta nueva tarifa dinámica. Veamos cuánto dura, si dura. Porque antes también habían hecho ya algo parecido que después lo dejaron hacer. Entonces, bueno, veamos qué onda. Veamos, o sea, no lo probé todavía tal cual. No sé si ahora esto va a funcionar mejor, peor. Claramente, si hubiera sido esto es porque quiere incentivar más a que los conductores sigan manejando. Pero mientras no sea mentira, mientras sea realmente de que acá hay una estimación más alta de viajes y ganancias. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Qué tengo que hacer? Probarlo, si ustedes lo probaron ya lo comentan, por favor, me lo comentan y listo.